Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes, los saluda con el afecto de siempre, José Manuel Villalpando. Aquí, aquí en una emisión más de este subprograma La Historia que quiero vivir, que como cada sábado por la tarde estamos transmitiendo a través de los micrófonos y frecuencias de Radioformula, ya lo saben, en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, ambas aquí en la capital de la República Mexicana, la Ciudad de México, pero también llegamos a muchas, muchas ciudades del interior de nuestra patria, no a todas las que yo quisiera, ustedes saben la razón, pero eso sí, también pueden escucharnos en todo el territorio nacional y aún en el extranjero gracias a la página de internet www.radioformula.com.mx Este es un programa, como han venido siendo ya los últimos meses, espero no acostumbrarme a este, a esta manera de transmitirlo, grabado, en virtud de que seguimos todavía en las circunstancias de confinamiento por efecto de la pandemia que estamos padeciendo, pero sin embargo, como ustedes ya lo saben y lo han visto, respondo de inmediato a todos los amables comentarios, mensajes, peticiones, quejas, críticas, que ustedes me hacen el favor de escribirme y tomarse la molestia, ya sea a mi correo electrónico villalpandohistoriador.com o bien a mi página de Facebook Villalpando y la Historia. Recuerden que este programa tiene algunas retransmisiones más noche, además de que pueden ustedes volver a verlo o escucharlo a través de mi página de Facebook, José Manuel Villalpando, o bien en el canal de YouTube específicamente que he creado para este efecto. Gracias por permitirme acompañarme y por acompañarme ustedes, vamos a comenzar en este mes de la patria. Tal y como ya lo había anunciado desde la semana anterior, y así mismo en los propios anuncios que coloco en mis redes sociales, que son únicamente el Facebook, este mes de la patria lo vamos a dedicar a examinar la independencia de México, pero desde un punto de vista distinto al que tradicionalmente se acostumbra. Vamos a verla, vamos a asomarnos a ella a partir del punto de vista de los realistas, de aquellos que se opusieron a la independencia. Claro, que al final, gracias a ellos, se consumará justamente la libertad de la patria. Pero bueno, no me adelanto. Es importante el tema porque, repito, tradicionalmente se le ha estudiado, se le ha platicado, se le ha narrado. Yo mismo aquí a lo largo de muchos años hemos hablado simple y sencillamente del punto de vista insurgente que, por supuesto, a mí me satisface muchísimo, me llena de gusto y de alegría. Ustedes saben lo que pienso de ello. Pero hemos dejado a un lado, y no solamente yo, en la gran mayoría de los libros, no se diga los de texto, no se digan muchos otros estudios, nosotros hemos hecho a un lado, hemos olvidado el punto de vista de quienes se opusieron a la independencia. No sabemos por qué lo hacían, ni sus razones, y simplemente hemos catalogado que se trataba de una guerra para independizarnos de España y hemos llegado al extremo de afirmar que en la independencia, en nuestra guerra patria, se combatió, se peleó, se luchó contra los españoles. Y no es así. Por ello, los invito a que me acompañen en esta serie que hoy inicia. Miren, serán cinco programas. El primero de ellos, tocaremos los tiempos iniciales que corresponden al gobierno del virrey José de Iturrigaray, que será lo que platiquemos el día de hoy. Y después nos vamos a ir así. Los siguientes cuatro programas, después de este, iremos tocando diversos ángulos, diversas, pues, caras de la independencia, enfocándolas en el tiempo en que gobernó cada uno de los virreyes más señeros. El siguiente programa estará dedicado a los tiempos del virrey Francisco Javier Venegas, el que siga a los días en que gobernó la Nueva España el virrey Félix María Calleja del Rey. Más adelante, en otro programa posterior, serán aquellas épocas en las cuales estuvo a cargo el virreinato de Juan Ruiz de Apodaca, para rematar con el último virrey, que no fue virrey en el término legal de la palabra, sino jefe político superior, que todos conocemos, Juan O'Donoghue. Es un periodo que abarca 13 años, desde 1808 hasta 1821, y en él, aprovechando las figuras de los virreyes, vamos a tratar de platicar qué pensaban aquellos que defendían al rey, aquellos que no deseaban separar a la Nueva España de la vieja España. A una precisión de una vez, la guerra de la independencia sí tuvo como objeto, y finalmente así se consumó, la separación de México, que nacerá en ese momento como esta patria nuestra, con ese nombre, México ya como una nación independiente, separarla, independizarla, libertarla de España, que la había dominado, bajo diversos títulos de conquista primero, después de una confederación de reinos, la monarquía universal española, y al final con un tratamiento despótico como colonias, pero España había dominado a la Nueva España, a México, durante tres siglos, 300 años. Sí, había que separarse de ella, y así lo pensaron, y lo hicieron, y actuaron en consecuencia muchísimas personas. Pero hubo muchas otras que no deseaban esta ruptura. Hubo miles que preferían permanecer leales a España y al rey, sea quien fuera el rey, aunque fuera, como lo veremos, un verdadero mequetrefe. Pero esto, esto sucede, y esto es lo más peculiar, entre mexicanos, entre novohispanos. Las partes en conflicto, uno con la idea de la independencia, y el otro con la idea de la permanencia, son formadas mayoritariamente por mexicanos. No es, no se trató, no fue, una guerra contra españoles. Sí, hubo españoles participando, pero son mínimos. Miren, simplemente un recuento rápido, demográfico de aquel tiempo, nos indica que para el año de 1810, los habitantes en números totales de la Nueva España, según los cálculos que pueden obtenerse primero, del censo que hizo el segundo virrey conde Revillagigedo, y después de los cálculos que propone Alejandro de Humboldt en su ensayo político sobre el reino de la Nueva España, la población ascendía en números redondos a 6 millones de personas en toda la Nueva España, desde allá, desde la Alta California hasta Costa Rica, 6 millones de personas, de las cuales, miren qué interesante, porque esto sí se tiene la cifra más o menos exacta, de estos 6 millones de personas, 17 mil eran auténticamente españoles venidos de España. El resto, había más de un millón de criollos, es decir, de descendientes de españoles que vienen aquí a la Nueva España y aquí nacen sus hijos y sus nietos, criollos, había 2 millones de mestizos, es decir, de personas que nacieron de uniones matrimoniales o extramatrimoniales de españoles o criollos e indias o indios, y también había, más o menos, quizás unos 3, casi 3 millones de habitantes originarios todavía y un pequeño puñado de unos 100, 200 mil de las llamadas castas o de plano, personas como se decía en aquel tiempo, negras de color. Lo que me importa destacar es que los españoles auténticos son muy poquitos, 17 mil en ese universo de 6 millones de personas y entre esos 17 mil hay que considerar que hay mujeres y niños. No todos son hombres. Los hombres se dedican en su mayor parte a la administración pública o fundamentalmente a los negocios. Son los grandes mineros, son los grandes hacendados y sobre todo los grandes comerciantes, si son españoles auténticos, hombres normalmente acaudalados y personas que tienen un estatus social elevado. Algunos de ellos, algunos de ellos son militares, muy pocos en realidad. El ejército de la Nueva España, el que será el ejército realista, está formado esencialmente en un 95-95, por criollos y por castas, por mestizos y por población que ha nacido aquí. Son novohispanos, son mexicanos. Sí, a partir de 1812, como ya lo he señalado en algún programa anterior, comienzan a llegar tropas, soldados españoles, ya perfectamente organizados en unidades militares. Sí, son las llamadas tropas expedicionarias, que van a sumar un total de 8 mil soldados, que llegan entre 1813 y 1815. 8 mil. Pero agréguense ustedes a los 17 mil españoles que ya había, tenemos que, al final, en los días en que se consuma la independencia, la población española auténtica en la Nueva España, es de más o menos 25 mil personas, entre ellos estos 8 mil soldados. Es, pues, una guerra civil, como lo han señalado diversos autores muy serios, que han hecho la historiografía de estos momentos, porque es una guerra esencialmente entre mexicanos, que sí defienden dos causas distintas. Unos, la libertad, pero otros, la lealtad a España y a su rey. Este es el concepto de nuestra guerra e independencia, que vamos a comenzar a platicar el día de hoy, desde el punto de vista de los realistas. Volvemos, volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, en este segundo bloque, del primer programa, perdón, va de nuevo. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque de este programa, que es el primero que inicia la serie que ya he comentado, acerca de la independencia de México, desde el punto de vista de los realistas, de aquellas personas, la gran mayoría de ellas mexicanas, novo-hispanas, alguno que otro español, sí, por supuesto, que estaban defendiendo la causa de la lealtad a España, y de la lealtad a su rey. Se trata también, lo repito, y espero que sean los días que lo digan en este programa, si no perderé mucho tiempo, de una emisión grabada de antemano, ustedes saben las razones, estamos todavía confinados, y no podemos aún salir, sobre todo ya los de personas de mi edad, es preferiré cuidarse, y mientras los directivos de la radiodifusora, pues no nos indiquen lo contrario, estamos haciendo este programa de esta manera, aquí en la casa de todos ustedes, pero grabado, ya regresaremos en vivo, estoy seguro, primero Dios, pronto, y bueno, será otra cosa, porque a mí, como ustedes bien saben, me fascina estar en contacto directo, con todos ustedes, aunque aquí sigo respondiendo, sus amables mensajes y comentarios, que ustedes se toman a bien, y tienen además, esa, esa, pues verdaderamente, generosidad, de escribirme y tomarse un minuto, se los aprecio, pero bueno, vamos al primer, al primer, tiempo de esta historia, que nos llevará cinco capítulos, las épocas, del virrey, Iturri Garay, la historia de nuestra independencia, en realidad, arranca o comienza, puede fijarse, con el primer, movimiento precursor de ella, que ocurrió, en el año de 1808, gobierna, la nueva España, precisamente, el virrey, José de Iturri Garay, y él será protagonista, fundamental, de este, intento, primero, independentista, o autonomista, como le han dado en llamar un poquito, que se sucede, justamente, en ese año, de 1808, pero déjenme, hacer un pequeño, paréntesis de antecedente, para platicarles, algo sobre José de Iturri Garay, que es todo un personaje, que merece una biografía, muy profunda, bueno, quizás hasta una novela, porque es un hombre, verdaderamente, interesante, miren, él llega a gobernar a México, a partir de enero de 1803, es decir, cinco años antes, de este primer intento, independentista, y llega, porque es un militar, no tiene mayores luces, ni méritos, pero tiene, una enorme, cercanía, con quien, verdaderamente, gobierna España, en aquellos años, que es, no el rey, Carlos IV, sino, su válido, su primer ministro, su hombre de confianza, que es conocido, como el nombre, o sobrenombre, de príncipe de la paz, que no la, no la obtuvo, pero su, nombre verdadero, es Manuel Godoy, un personaje, no lo voy a tener, ahorita, hablar mucho de él, pero, que es, francamente, pues sí, muy interesante, para biografiar, pero es un hombre, deleznable, es un corrupto, de marca, que aprovechó, su cercanía, con los monarcas, y especialmente, la atención personalizada, ya se imaginan, cuál, que brindaba, a la reina española, quien es, su protectora, quien convence a su marido, que lo nombre, primer ministro, y es quien gobierna España, y por lo tanto, a uno de sus amigotes, a José de Iturrigaray, lo nombran, por supuesto, por recomendación de Godoy, el rey de España, Carlos IV, lo nombra, virrey de México, es un, auténtico, pícaro, José de Iturrigaray, tan sinvergüenza, como es su amigote, Manuel Godoy, y los pícaros, sinvergüenzas, pues tienen, pues tienen cierto encanto, a lo largo de la historia, hemos visto, personajes que tienen, estas características, de ser, pues francamente, seductores, con la gente, a pesar de que, en el fondo, sus intenciones negras, son, aprovecharse, los puestos públicos, y, naturalmente, José de Iturrigaray, es uno de ellos, literal, viene, a enriquecerse, y, por supuesto, a participarle, a darle, su cuota, correspondiente, a su protector, y amigo, Manuel Godoy, que es otro, corruptazo, de marca, allá, en España, los corruptos, entre sí, se protegen, y de esta manera, pues, nombran a, Iturrigaray, para México, porque va a recibir, Godoy, también, beneficios, de esta designación, pero decía yo, que los pícaros, son simpáticos, miren, miren lo que hace, José de Iturrigaray, cuando llega a México, porque él quiere llegar, a la Nueva España, y ser, popular, entre la gente, y lo va a conseguir, con varias medidas, muchas ellas, de corte demagógico, y populista, pero, alguna de ellas, muy seria, y muy importante, se acaba de descubrir, en Europa, y en Francia, ya comienza a aplicarse, y en España, no se diga, la vacuna, contra la viruela, esta terrible enfermedad, que a lo largo, de nuestra época, novo hispana, verdaderamente, fue un azote, como lo platicamos, en el programa, de hace meses, sobre las pandemias, fue un azote, que, literalmente, causó, una enorme mortandad, en la Nueva España, de la época, virreinal, y de pronto, en Europa, se descubre, la vacuna, pero, recuerden ustedes, que, hay una dificultad, tecnológica, para poder, llevar, la vacuna, contra la viruela, del viejo continente, al nuevo continente, que es, la ausencia, la carencia, de refrigeradores, la vacuna, como ustedes, bien saben, se extrae, originalmente, de una vaca, se le procesa, y después, ya se inoculen, las personas, y las personas, generan, una pequeña pústula, una ronchita, de la cual, se puede extraer, también, vacuna, esa es la vacuna, viva, como se le conoce, y, José de Iturrigaray, que era muy, muy astuto, se le ocurrió, la idea, bastante loca, pero, muy efectiva, de llevar, como una especie, de regalo, por su designación, y para, por supuesto, atraerse el favor popular, llevar, a la Nueva España, la vacuna, contra la viruela, que, allá, en el viejo continente, está ya produciendo, está ya aplicando, un médico, que vendrá con él, que hoy tiene nombre de calle, aquí en la Ciudad de México, el doctor Balmis, para traerlo, cosa que ya hemos platicado, alguna vez, literalmente, trajo embarcado, a un orfanatorio, con varias decenas, de niños huérfanos, a los cuales, el doctor Balmis, iba inoculando, cada tercer día, la vacuna, de tal suerte, que se fuera pasando, de niño a niño, para mantenerla viva, para mantenerla fresca, para mantenerla, utilizable, hasta que llegan, a Veracruz, y luego se trasladan, a la Ciudad de México, y Turrigaray, el día que toma posesión, le anuncia al pueblo, también, la buena nueva, de que ha llegado, la vacuna, contra la viruela, la gente, naturalmente, se espanta, porque cuando el Virrey, y los médicos, que están con él, ya abajo, en la Plaza Mayor de México, en el Estrozócalo, cuando el Virrey, anuncia, que se puede vacunar, gratuitamente, a las personas, y que están listos, los médicos, para hacerlo, naturalmente, la gente, aterrorizada, se hace para atrás, porque no saben, que es eso, como que le van a poner, una, le van a picar, a su hijo, en el brazo, como le van a poner, algo de otro niño, bueno, de que se trata, la gente, está espantadísima, y el Virrey, fíjense que arranque, tan maravilloso, de demagogia política, desciende, las escaleras, de Palacio Virreinal, hoy Palacio Nacional, acompañado, de su hijo menor, de sus dos hijos menores, sale, a la plaza mayor, y enfrente, de toda la gente, la muchedumbre, que está ahí, observándolo, ordena, que a sus hijos, se les vacune, así lo hacen, y la gente, por supuesto, la aplaude a rabiar, y naturalmente, la gente, comienza a vacunarse, y a partir de entonces, es cuando comienza, a ser erradicada, la enfermedad, de la vacuna, en México, gracias, hay que decirlo, a este pícaro, simpaticón, que es José de Iturrigalay, quien además, fíjense bien, para ya acabar de congraciarse, con la gente, levanta la prohibición, que ya existía, desde la época, de los virreyes, sobre todo, de los ilustrados, del último tercio, del siglo XVIII, levanta la prohibición, para que en la capital, se celebren, peleas de gallos, que vuelven, a echarse a andar, incluso el virrey, Iturrigalay, va a ser un apasionado, de los gallos de pelea, y también, levanta la prohibición, bien importante, de las peleas, perdón, de las corridas, de toros, las corridas de toros, vuelven a aparecer, en la Ciudad de México, como no hay una plaza, ¿saben dónde se hace, la corrida de toros? en el mero zócalo, en la plaza mayor, en la plaza de armas, de la Ciudad de México, ahí se establece, el ruedo, y ahí, la gente, se levantan tribunas, y va a mirar, las corridas de toros, porque le aplauden, al virrey, Iturrigalay, que es aficionado, a los toros, y a los gallos, que haya levantado, la prohibición, a él también, le toca organizar, la gran fiesta popular, en el año, en que llega, a la Ciudad de México, para develar, para inaugurar, también, en la plaza mayor, la estatua, del rey Carlos IV, que todos conocemos, con ese bonito nombre, de el caballito, son días, pues de fiesta, días, de grandeza, la nueva España, días de alegría, ya hay viruela, ya hay corridas de toros, ya hay peleas de gallo, tenemos un monumento, magnífico, que es, verdaderamente, digno, del arte, de toda la universal, de la humanidad, y para colmo de bienes, la nueva España, en esos momentos, 1803, 1804, es una verdadera potencia, tenemos, la riqueza minera, mayor del mundo, la plata mexicana, se exporta a todas partes, y, en la ciencia, tenemos también, científicos, de primer nivel, como Andrés del Río, o Fausto de El Uyar, que en el colegio de minería, hacen descubrimientos, científicos, de primer nivel, que han dejado, con la boca abierta, a Humboldt, esta es la nueva España, que gobierna, José Iturrigaray, cuando de pronto, todo va a cambiar, todo se va a modificar, porque en España, comienzan a suceder cosas, pero de estas, y la presencia, y participación de Iturrigaray, y los, españoles en México, vamos a platicar, en un momentito más, ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque, de este programa, en el que estamos, iniciando la serie, dedicada, a, revisar, examinar, nuestra independencia, desde el punto de vista, de los realistas, hoy con el primer episodio, el relativo a los tiempos, del virrey, José de Iturrigaray, decíamos hace un momento, y esto es muy, muy interesante, que la nueva España, era para ese momento, cuando la gobierna, en sus primeros años, de 1803, a 1805, una verdadera potencia, en muchos sentidos, las cosas cambian, para el año, de 1808, a mediados de ese año, ocurrió en España, un acontecimiento histórico, sumamente importante, cuya repercusión, llegará hasta nosotros, es cuando, Napoleón, invade, España, cuando, en el motín, de Aranjuez, el pueblo español, obliga, a abdicar, a Carlos IV, cuando, cuando tiene que salir, huyendo, literalmente, escondido, en un carro, de lavandería, de ropa sucia, Manuel Godoy, el válido, el primer ministro, de Carlos IV, y cuando, el pueblo, proclama, a Fernando VII, como rey legítimo, de los españoles, y finalmente, cuando, Napoleón, tanto a padre, como a hijo, a Carlos IV, y a Fernando VII, se los lleva, presos a Francia, a Bayona, una ciudad, allá en el norte, del país francés, y allí, obliga a ambos, a abdicar, para, designar, como monarca, como rey de España, a su hermano, José Bonaparte, mejor conocido, entre nosotros, como Pepe Botella, esto es lo que sucede, a muy grandes rasgos, allá en España, que no quisiera yo, detenerme, para explicarlo, pero esta noticia, va a causar, verdadero trastorno, aquí, en la Nueva España, y especialmente, en la Ciudad de México, y particularmente, en la persona, del virrey, José de Iturrigalay, miren, él se enteró, de la noticia, de una manera, muy curiosa, y muy, muy cómica, ya comentaba, en el bloque anterior, que él, era un aficionado, y redento, a las peleas, de gallos, y se encontraba, precisamente, presenciando, una de ellas, ya, en ese momento, en la famosa, feria, de San Agustín, de las Cuevas, allá en Tlalpan, y estaba, pues ahí, muy contento, apostándole al giro, al Colorado, cuando uno de sus ayudantes, le fue a avisar, que acababa de llegar, la Gaceta de Madrid, con noticias de España, y en ellas, se anunciaba, precisamente, todo esto, que acabo de platicar, que Napoleón, había invadido España, que el pueblo, se había motinado, que los franceses, habían inclusive, sofocado, el levantamiento, en mayo, en la propia capital, madrileña, que después, habían sido, pues, depuestos los reyes, que ya habían sido, trasladados a Francia, que ya había un nuevo rey, que era José Bonaparte, todo esto, compendiado, porque recuerden ustedes, que las noticias, llegan muy despacio, hay que cruzar el Atlántico, y el único medio, para hacerlo, es en los barcos correos, que tardan, pues a veces, bastantes semanas, en poder llegar, desde Cádiz, hasta Veracruz, así que, cuando, llegan las noticias, todas ellas, ya, repito, rápidamente, sintetizadas, hace un momentito, el virrey, José de Iturrigaray, allí en Tlalpan, de veras, se sobresaltó, y se espantó, al leer, lo que le estaban, le estaban informando, ¿por qué? Porque había caído, el rey, que lo había designado, y con él, también, había caído, su protector, Manuel Godoy, y miren, lo que poco se dice, es que, para ese momento, José de Iturrigaray, el virrey de México, que dije, en el bloque anterior, era un corruptazo, tenía, muchísimas denuncias, precisamente, por corrupción, mucha gente, había escrito, directamente, a España, pidiendo ayuda, para poder, oponerse, a los actos, de corrupción, despótica, de Iturrigaray, y naturalmente, no habían procedido, no habían servido, para nada, dichas denuncias, porque allá, en España, tenía un protector, quien recibía, parte de las comisiones, por llamarla, de alguna manera, o de las aportaciones, por llamarla, de otra, que recibía, José de Iturrigaray, Manuel Godoy, pero cayó, el protector, cayó, quien lo había puesto, ahí, cayó, su amigo, y cómplice, en estos negocios, turbios, esto, sí, le espantó, muchísimo, a José de Iturrigaray, que había hecho, miren, en resumen, para no entrar al tema, simple y sencillamente, desde España, que siempre requería dinero, de la nueva España, se había exigido, el cobro de una, pues de una cuota especial, de un impuesto especial, más bien, de una expropiación, de derechos de crédito, no quiero detenerme, ahorita en eso, que recibe, el nombre, de consolidación, de vales reales, en los cuales, los mayormente, afectados, eran las capas, más ricas, de la población, los más ricos, en ese momento, eran naturalmente, los propios españoles, que vivían en México, como ya lo comenté, en el primer bloque, pero también, había muchísimos, muchísimos criollos, adinerados, estos criollos, de dinero, y estos españoles, acaudalados, estaban, completamente, a merced, del virrey, que, literalmente, les aplicó, la ley, con, todo su rigor, esto no es malo, no, lo hizo, porque, Manuel Godoy, para, incentivar, a su amigo, y virrey, y turrigaray, para que se apuraran, el cobro, de este impuesto especial, le ofreció, como comisión, un porcentaje, de todo lo que cobrara, y este virrey, y turrigaray, ávido de dinero, pues se dedicó, a cobrar, y a presionar, pero no solamente, así esto, hizo cosas peores, por ejemplo, vendía, los puestos públicos, recibía mordidas, para designar, a la gente, para que ocupara, puestos públicos, y su esposa, doña Inés de Jauregui, no se quedaba atrás, es fama, que ella era, interlocutora, con aquellas personas, que querían acercarse, al virrey, recibía mordidas, por esta, forma de darles, el pase, a que pudieran entrevistarse, con su esposo, y se cuenta, que además, también, en los bailes, que organizaban, ahí en el palacio virreinal, hoy palacio nacional, ella, les cambiaba, a las damas mexicanas, opulentas, estas riquísimas, que llegaban, ostentando, y presumiendo, joyas, diamantes, esmeraldas, oro, les cambiaba, sus collares, y pendientes, y aretes, por pendientes, collares, y aretes, de coral, diciéndoles, que eso era, la última moda, en España, y como ya había traído, mucho, mucho coral, les cambiaba, y cuentan, que guardaba, todo ese tesoro, todas esas joyas, en una cajita, que tenía, abajo de su cama, el caso está, pues, que Iturrigal, estaba muy, muy preocupado, pero, coincidió, que en esos momentos, se está gestando, gracias, precisamente, a la, invasión, española, invasión, de Francia, a España, y gracias, a la captura del rey, y a la designación, de José Bonaparte, que es un usurpador, se está gestando, el primer movimiento, de independencia, en México, que es fundamentalmente, ideológico, y jurídico, muchos criollos, encabezados, por los que forman, parte, del ayuntamiento, de la ciudad, de México, encabezados, por su síndico, Francisco Primo, de verdad, y Ramos, por Miguel de Azcárate, por el fraile, Melchor de Talamantes, y por muchos otros, están concibiendo, que es el momento, ya de separarse, de la vieja España, con un argumento, político, jurídico, que es fundamental, estos hombres, repito, Primo, verdad, a la cabeza de ellos, que es el protomártir, de nuestra independencia, estos hombres, están, utilizando, las doctrinas, filosóficas, jurídicas, y políticas, de su tiempo, y más antiguas, inclusive, un, un recurso, bien importante, a falta de rey, porque en España, ya no hay rey legítimo, sino el que está, José Bonaparte, es un usurpador, a falta de rey, la soberanía, regresa, al pueblo, esto es lo que pretenden, Primo, verdad, y sus amigos, como no hay rey, en España, a quien le deben lealtad, se ha roto, ese pacto de lealtad, porque el que está, es un usurpador, y por lo tanto, la soberanía popular, regresa, a la nación, al pueblo, esta es la idea, esencial, de Primo, verdad, y sus amigos, que saben, fíjense bien, que saben, que pueden contar, probablemente, con el apoyo, del propio virrey, porque el virrey, se ha caracterizado, por ser, lo que podríamos llamar, amigo del pueblo, ha favorecido, a lo que hoy llamaríamos, clases medias, y clases bajas, recuerden, que les trajo la vacuna, que les estableció, la posibilidad, de las diversiones públicas, que es un hombre, que se adaptó, muy bien, al medio de corrupción, es un hombre, pues, más o menos, querido, por la población, en general, pero eso sí, despreciado, por las clases altas, acaudaladas, que lo aborrecen, por corrupto, aquí hay una diferencia, bien importante, segmentos de la población, están a favor de Iturrigalay, los de clase media, llamémoslo así, y clase baja, en cambio, la clase alta, lo desprecia, así que, Primo Verdad, y sus amigos, que son de esta clase media, criolla, se acercan al virrey, para platicarle, cuál es su idea, y el virrey, que está ansioso, de encontrar una salida, porque sabe, que en cualquier momento, las denuncias, van a proceder, en su contra, lo van a destituir, lo van a meter, a la cárcel, en cuanto las nuevas, autoridades españolas, se den cuenta, de que se trata, de un verdadero corrupto, el virrey, Iturrigalay, está encantado, con escuchar, las ideas, de Francisco Primo, de verdad, de sus amigos, y acepta, formar, parte, de este primer, intento, de independencia, en la cual, fíjense bien, lo encabezan, los miembros, del ayuntamiento, de la ciudad de México, pero de la mano, del brazo, con el propio, virrey español, José Iturrigalay, es nuestro primer, intento de independencia, y de él vamos a platicar, en un momentito, más, ya estamos aquí, amigas y amigos, para el último bloque, este programa, que nuevamente, se van rapidísimo, cuando los programas, son así grabados, pero en él, estamos tratando de, pues, echarle una ojeada, a la independencia, desde el punto de vista, de los realistas, en un primer bloque, que en esta ocasión, se ocupa, de lo que, de lo que aconteció, en los tiempos, del virrey, José de Iturrigalay, de quien decíamos, que era un corruptazo, tremendo, que estaba, empanicado, lleno de miedo, porque allá en España, la invasión napoleónica, había traído, como consecuencia, la deposición, del rey Carlos IV, y por supuesto, la de su ministro, Manuel Godoy, amigo, promotor, defensor, y por supuesto, cómplice, de José Iturrigalay, en sus tropelías, lo cual tenía, al virrey de México, muy muy espantado, porque pensaba, que en cualquier momento, llegaría la orden de España, de detenerlo, de encarcelarlo, y de enjuiciarlo, y él, pues no quería eso, naturalmente, y vio con buenos ojos, que se le acercaran, los criollos, del ayuntamiento, a la ciudad de México, encabezados, por don Francisco Primo, de verdad, y Ramos, y, que le propusieran, este primer, intento, de independencia, de México, en el año, de 1818, fundado, en la idea política, que había postulado, ya desde siglos atrás, un español, jesuita, Francisco Suárez, de que, a falta de rey, como sucedía en España, porque estaban ya gobernados, por un usurpador, Pepe Botella, el hermano de Napoleón, a falta de rey, la soberanía, regresa, a la nación, esto, le encantó, a José de Iturrigalay, porque, porque entonces, podía, librarse, de la autoridad, española, que podría, en un momento dado, como va a suceder, hoy te lo platicaremos, amenazar, con su, libertad, por corrupto, eso sí, en las pláticas, que sostuvieron, Primo Verdad, sus amigos, y el virrey, Iturrigalay, llegaron a una conclusión, para apoyarse mutuamente, fíjense que interesante, la soberanía, en efecto, va a regresar al pueblo, pero el pueblo, soberano, no puede ejercerla, así, la gran masa, tiene que hacerlo a través, en algunos lugares, en España, por ejemplo, de sus representantes, legítimos, y por eso, se instituye, o se constituye, lo que será, las cortes de Cádiz, que hablarán de una constitución, allá en España, en México, no, esas cosas no nos gustan, y, Primo Verdad, y Iturrigalay, llegan al acuerdo, escuchen amigos, que interesante, que en el caso, de la nueva España, a falta de rey, que es Carlos IV, o Fernando VII, que son los reyes legítimos, a falta de rey, la soberanía, ha regresado, al pueblo mexicano, y el pueblo mexicano, escuchen esto, la va a ejercer, a través, de las autoridades, ya constituidas, los que ya estaban, y mencionan, claramente, a dos, primero, va a ser, autoridad, de esta nación, independiente, el municipio, o cabildo, o ayuntamiento, de la ciudad, de México, dicen ellos, porque es la ciudad, capital, principal, y cabeza, de todo el reino, así que, centralistas, en serio, nuestros criollos, los miembros, del ayuntamiento, de la capital, van a gobernar, a todo el país, porque, fuera de México, supongo que habrán dicho, todo es Cautitlán, pero, es el ayuntamiento, y la otra autoridad, constituida, es el, virrey, el virrey, que se va a quedar, como gobernante, como una especie, de poder ejecutivo, de la nueva nación, independiente, el mismo virrey, ya constituido, es decir, José de Iturrigaray, quien estaba, encantado, con esta solución, nos separamos, de España, y yo me quedo, gobernando, la nueva España, en mi calidad, de virrey, y ahora, de gobernante, de esta nueva nación, en compañía, de mis amigos, los criollos, del ayuntamiento, de la ciudad, de México, inclusive, para poder, hacer válida, esta propuesta, convocaron, a lo que se llamó, las cortes mexicanas, invitaron a ellas, a reunirse, en palacio, virreinal, hoy palacio nacional, a todos los estamentos, a la universidad, a los tribunales, a las escuelas, a los pueblos de indios, a los gremios de comerciantes, a los gremios de hacendados, a todo mundo, invitaron, para que, enfrente de todos, incluso la iglesia, proponer, esta tesis, como no tenemos rey, en España, la soberanía, ha regresado al pueblo, y, el pueblo, la ejerce, a través, de sus autoridades, ya constituidas, que lo son, el virrey, y el ayuntamiento, de la ciudad, de México, esto era, perfecto, sin embargo, no contaban, con el odio, que los españoles, le tenían, a Iturrigaray, porque en esa misma, reunión, de las cortes mexicanas, cuando Primo Verdad, acaba de exponer, su teoría, de la soberanía, que retorna al pueblo, y que se ejerce, a través, de la autoridad, constituida, es decir, ellos, los municipios, y el virrey, Iturrigaray, se levanta, el inquisidor de México, y dice, que eso es herejía, y lo condena, por herético, porque ya, para ese momento, los españoles, que viven en México, y la clase criolla, adinerada, que repito, y lo reitero, son los ofendidos, por lo que, Iturrigaray, les ha hecho, en materia de corrupción, en los últimos años, saben, que ya llegaron, a la capital mexicana, dos españoles, enviados, por la junta de Sevilla, que vienen, a exigirle, al gobierno, de la nueva España, lealtad, para la regencia, y las cortes españolas, es decir, para los españoles, que allá en España, están asumiendo, la soberanía, a nombre de su rey, que ellos consideran, legítimo, Fernando VII, vienen dos personas, el capitán Jabbat, y el capitán, Manuel Jauregui, hermano de la virreina, quien viene, claramente, a decirle al virrey, oye, cuñado, mira, ya sabemos, todo lo que hiciste, y te ofrecemos, un pacto, reconoce, a la junta de Sevilla, y no te hacemos nada, o bien, arrísgate, y te procesamos, pero para ese momento, el virrey, ya se había comprometido, con los criollos, del ayuntamiento, con Primo Verdad, y con sus amigos, y no le quedó otra más, que rechazar, esta advertencia, ofrecimiento, que le hace su cuñado, Manuel de Jauregui, y, por lo tanto, escuchen amigos, el virrey, junto con el ayuntamiento, declaran la soberanía, de la nación, se autoproclama, gobernante, la nueva España, y ese mismo día, y escuchen la fecha, que es providencial, 15 de septiembre, de 1808, dos años, antes exactamente, del grito, el 15 de septiembre, de 1808, por la noche, los españoles, que vivían, en la ciudad, de México, junto, con los criollos, más adinerados, que también, aquí estaban, organizaron, una conspiración, un complot, literal, para dar, un golpe, de estado, al virrey, Iturrigaray, recurrieron, a un, comerciante, muy rico, que se llamaba, Gabriel del Yermo, quien organiza, a sus dependientes, a sus empleados, todos ellos, mexicanos, fíjense, que interesante, para que asalten, por la noche, el palacio virreinal, para que tomen preso, al virrey, Iturrigaray, para que asalten, también, la casa, de los regidores, o municipios, del ayuntamiento, de la ciudad de México, y tomen preso, particularmente, a Francisco Primo, verdad, y este golpe, de estado, organizado, por españoles, y por criollos, adinerados, triunfa, el virrey, y la virreina, fueron sorprendidos, ya dormidos, inclusive, los relatos, cuentan, que estaban, en su cama, acostaditos, ambos, con camisones, para dormir, y con su gorrito, como se estilaba, en aquel tiempo, cuando fueron, despertados, al irrumpir, en su recámara, los amotinados, encabezados, por Gabriel del Yermo, que los detienen, y los mandan presos, al convento, de Churubusco, lo más curioso, es que, cuando están, registrando, las habitaciones, del virrey, que ha sido, ya detenido, es cuando, encuentran, abajo de la cama, de los virreyes, una caja de madera, que decía, cajetas de celaya, en donde, en su interior, la virreina, Jauregui, guardaba, todas aquellas joyas, que había permutado, a las ricas, mexicanas, cambiándoselas, por corales, de las que hablamos, hace un momentito, pero este, es el primer intento, de independencia, de México, en el que, los realistas, fíjense bien, deciden, de una manera, muy peculiar, la parte, alinerada y alta, dar un golpe de estado, para permanecer, leales, al rey, Fernando VII, a través, del gobierno español, que se está estableciendo, allá en la península, pero otras personas, pues quieren la independencia, como los criollos, Primo Verdad, y sus amigos, pero hay muchos otros, que están titubeantes, todavía, no saben, bien a bien, de qué se trata, qué está pasando, pero ya se, claramente, se han manifestado, que habrá, dos bandos, entre los propios, mexicanos, habrá dos bandos, los que, repito, postulen, la causa, de la libertad, y los que defiendan, la causa, de la lealtad, a España, y a su rey, este primer intento, fracasa, y Turrigaray, será enviado a España, para ser juzgado, lo van a dejar libre, finalmente, no le encontraron, mayor cosa, en ese momento, ya después, más averiguaciones, cuando ya esté muerto, descubrirán, que si era un pillo, espantoso, pero ya era, demasiado tarde, y México, pues, verá fracasado, su primer intento, de independencia, en el año, de 1808, en el que tuvo, repito, e insisto, particular, protagonismo, bien importante, el propio, virrey, de México, José, de Iturrigaray, ya, en próximos programas, veremos, qué sucede, durante las épocas, posteriores, pero en este momento, el virrey, de México, participe, de este intento, de independencia, es de puesto, la noche, del 15 de septiembre, de 1808, pero, de esto, amigas y amigos, la próxima semana, si Dios nos lo permite, seguiremos platicando, cuando continuemos, el tema, de la independencia, de México, desde el punto de vista, de los realistas, hasta la próxima. Esta fue una producción, de Grupo Fórmula, encuentra más contenido, como este, en Radioformula.mx.